Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo y en este caso va a ser el análisis de One Piece 961, el episodio del anime. Ya sabéis de qué tratan estos vídeos, hago un pequeño análisis analizando 10 claves importantes del episodio o 10 puntos importantes para que entendáis todo lo que pasó en el episodio. Y así resumirlo y que os enteréis de cosas curiosas o cosas que me parecen a mí relevantes a la vez que comentamos un poco el episodio. Así que nada Nakamas, si os gustan este tipo de vídeos, recordad todos dejar un buen like y suscribiros al canal que dentro de poco vamos a llegar a los 100.000 Nakamas. Y comencemos con este análisis. Lo primero que quiero comentar Nakamas, el primer punto significativo del vídeo, serían los cambios que ha habido en la ropa de los mugiwaras en el opening. Esto fue muy extraño porque claro, el opening no es una cosa que todo el mundo vea siempre. O sea, tú te ves el opening la primera vez para ver cuál es, a lo mejor. Bueno, hay gente que ni le interesa, no lo ve ni una vez, pero yo me lo suelo ver porque me encantan. Y una vez que tú ya has visto el opening una vez, pues ya no vas a estar siempre viéndolo entero, ¿no? Lo pasas como todo el mundo, todo el mundo se lo salta. Pero justo mi hermano y yo estábamos viendo el último episodio, el 961, y pasamos a la parte en la que salen Sanji y Zoro en pantalla, la imagen que estáis viendo ahora, y dije yo, ¿Ore, Zoro llevaba esa ropa? Y claro, mi hermano y yo nos quedamos extrañados en plan de, ¿no llevaba esa ropa? Y ya decidimos ver el opening entero con esta cantidad de cambios. Hay cambios muy significativos tanto en la ropa de Luffy, en la de Zoro, vemos que la ropa de Sanji no ha cambiado para nada, y se asemeja mucho al traje rojo que llevaba dos flamingos en un flashback. Y bueno, me parece muy curioso, está habiendo muchos cambios, luego vamos a ver que ha habido otro cambio importante. E incluso en el último episodio también hubo cambios, pero bueno, lo comentamos luego en el sexto punto o por ahí. Pero estamos viendo que en el opening ha habido cambios de ropa, y imagino que se ha decidido darle estos colores a las ropas de los Mugiwaras, que son las que van a llevar más adelante en el futuro en la trama. Me parece un poco raro que cambien los colores de todas las ropas así en este momento, pero bueno, una curiosidad nakamas. Pasemos al segundo punto, que sería Kinemon peleando contra el jabalí. Y lo primero que yo pensé cuando vi a Kinemon peleando con el jabalí este gigante es, que creo que obviamente, hombre parece obvio, ¿no? Porque han pasado 30 años o algo así, pero obviamente Kinemon no era tan poderoso antes como lo es ahora. A ver, si ha seguido a Oden durante muchos años y todo eso, y vemos que Oden es impresionante, pues está claro que Kinemon sería mucho más fuerte después de eso, después de seguir a Oden y de tenerle como referente y maestro. Y lo que yo pensé es que ese jabalí no lo hubiera durado ni dos minutos a Kinemon ahora. No te voy a decir que Kinemon es uno de los personajes más fuertes de One Piece, pero creo que por lo menos se defiende y creo que si Kinemon pelease con ese jabalí ahora hubiera vencido. Pero bueno, es mi opinión, deja tu latura en comentarios y dime si piensas que el actual Kinemon podría vencer a ese jabalí. El caso es que Kinemon se lanza ya por el jabalí a matarlo, pensando ya en Shuru, en su amiga de toda la vida, y viéndose ahí un poco ya de interés, que obviamente ahora sabemos que están casados, pues ya había un poco de interés amoroso ahí, es su amiga de toda la vida, pero ojo, a ella se ve que le gustaba bastante y que quería tener algo con ella, o en ese momento se dio cuenta. El caso es que Kinemon queda derrotado totalmente por el jabalí, y obviamente porque tenía que ser Oden quien lo derrotase. Lo que nos lleva al tercer punto, vemos a Oden que va a empezar a pelear con el jabalí, con el dios de la montaña, y utiliza el Nitoriu. El Nitoriu no es un estilo de pelea con katanas que hayamos visto mucho en One Piece, sí que hay personajes que lo han utilizado, al menos momentáneamente, por ejemplo, Zoro al principio de la serie es el estilo de espadas que ocupaba él, hasta que ya decidió ponerse una tercera espada en la boca y todo eso, como para retar a Quina, para venga te voy a ganar, si tengo más espadas soy más poderoso, creo que era el razonamiento de Zoro. Pero al principio Zoro desarrolló su estilo de espada de dos espadas, el Nitoriu vamos, y vemos que es el que utiliza a Oden permanentemente, Oden pelea con una espada en cada mano, o una katana mejor dicho, ¿no? Lo que nos lleva al cuarto punto y es que vemos a Oden utilizando el haki, por primera vez en el anime. Esto no es un punto muy 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 relevante, ¿vale Nakamas? No todo van a ser 10 puntos clave misteriosos y super curiosidades que no sepáis, pero bueno, estaba claro que Oden, siendo lo poderoso que es, iba a utilizar el haki, pero me llama la atención como se ve con las espadas negras, y es la primera vez en el anime que se nos muestra a Oden utilizando el haki, por muy obvio que fuese que iba a poder utilizarlo, ¿vale? Lo que nos lleva al quinto punto también, todo esto de la pelea contra el jabalí de la montaña este, el dios de la montaña, el jabalí de la montaña, bueno, Oden contra el dios de la montaña, una escena que creo que estuvo genial, estuvo muy guay, ya sabéis, Oden cargándose al Kyuubi, por lo que dije en el último análisis, y bueno, que se veía Oden ya ahí preparado para pelear con el jabalí de la montaña este, y de repente empezó a sonar la musiquita épica de siempre, y dices tú, ¡buah! Esto va a ser épico, claro. Empezó a sonar la musiquita, Oden utiliza haki, coge las dos espadas, y adiós jabalí. Me encantó como se animó esta escena, porque esto yo lo vi ya en el manga hace mucho tiempo, y evidentemente la primera vez que lo vi fue en el manga, pero en el anime también ha quedado muy bien, como lo parten dos completamente, con una gran fuerza Oden, y nada, Oden sigue haciendo cosas que nos hacen ver que es impresionante, que es un personaje muy poderoso, parte por la mitad a este jabalí gigante, rescatando a toda la gente, que al final sale toda la gente viva como si nada, de dentro del jabalí, los que se había comido, pues salen vivos como si nada, incluida Suru, la novia de Kinemon, novia ahora, claro, y nada, salen todos como si nada, vivos ahí, partidos por la mitad del jabalí, y todos contentos, lo que no quita que es una escena que se ve bastante épica, se ve muy guay el ataque, y la musiquita y todo épica, así que genial. Y justo después de esto vamos al sexto punto, y es que Oden es expulsado de la capital por parte de su padre, su padre que es el segundo guano, es el que manda ahí, y le expulsan de la capital, porque no quieren tenerla ahí, porque ya vimos en el anterior episodio, en el análisis, que Oden es un liante, que o queda mucho con señoritas por ahí, y se va de fiesta, o coge una roca gigante para parar un río, y lo que hace es empeorar las cosas, en lugar de solucionarlas, o se carga un jabalí gigante, que en teoría, en teoría claro, lo había provocado él, esto ya es lo último, claro, en teoría lo del jabalí blanco, era culpa de Oden, aunque en realidad fue culpa de Kinemon, y de los bandidos de ahí, de la montaña, pero bueno, también Oden se autoculpó de esto, y se hizo ver como quien era el culpable de esto, entonces también hubiera sumado para que lo expulsasen, pero bueno, que Oden es un liante, y al final la acaban expulsando de su capital, lo que a él le parece bien, y dice, bueno, pues me voy de fiesta por ahí, me voy a correr aventuras, que es lo que me gusta a mí, y algún día, pues me iré al mar, que es lo que yo quiero, es su sueño, y en ese momento es seguido tanto por Kinemon, como de Njiro, que van a ser como sus dos primeros aprendices, por así decirlo, que le van a seguir, y nos vamos al séptimo punto, porque mientras Oden está por ahí caminando, comenzando su aventura con Njiro y con Kinemon, llegan a la casa de Yasuie, y ¿quién trabaja para Yasuie? Orochi, Orochi que se ve que es un personaje totalmente despreciable, de que cuando se va a Oden se dan cuenta a todos de que falta dinero en la caja fuerte esa, y Orochi dice, no, es que ha sido Oden, yo le he visto que se lo llevaba, evidentemente se sabe que es Orochi, o sea, evidentemente se ve que Orochi está mintiendo, porque sabemos que es una persona desagradable y asquerosa, entonces fue Orochi quien lo robó, y se ve ahí que está como muy servicial, como muy tal, como si fuera penoso, por así decirlo, pero que está claro que no, que es una mala persona, y que todo esto lo hacía por algo, y creo que esto da mucho más sentido a la muerte de Yasuie, riéndose de él, diciendo, mira, Orochi que te crees que eres el Shogun, te crees que eres respetado, con tu akumonomi, que no sé qué, que te crees que eres respetado, te crees que eres fuerte, pero no, eres simplemente, pues eso, y con la muerte de Yasuie se vio que aún así no lo respetaba para nada, se ría de él, sabía que había trabajado para él hace 50 años, y que era una persona despreciable, y Orochi matándole de esa forma ahora en la actualidad, y todo eso, pues creo que tiene más valor ahora viendo estas escenas, y vamos al octavo punto, Nakamas, y es que de nuevo han cambiado las transiciones en el episodio, en el último análisis ya vimos que habían cambiado, si queréis verlas, pues por aquí arriba os dejo el vídeo, para que le echéis un vistazo al episodio, que estuvo interesante también, y para ver esas nuevas transiciones, que están ahí las imágenes, y aquí de nuevo se han vuelto a cambiar, vemos otra vez unas nuevas transiciones, con otros personajes de One Piece, y bueno, pues interesante que lo vuelvan a cambiar, me parece más interesante el primer punto, que hayan cambiado las ropas de los opening, y de nuevo en el último episodio, pues salían Sabo, Luffy, Ace y otras cosas, y ahora lo han vuelto a cambiar, no sé, me parece curioso. Vamos al noveno punto, Nakamas, y es que aparecen tanto Izo, como Okiku, o bueno, Kiku, se nos muestra que estos dos pequeños eran bailarines, bailaban en las calles porque eran muy pobres, y necesitaban dinero para comer y todo eso, y acaban siguiendo a Oden, los dos niños, tanto Izo como Kiku, son dos personajes que ya conocemos, Kiku, pues es Okiku, un personaje masculino, que tiene apariencia femenina, ha peleado en Udon junto a Luffy, todos estos, forma parte de los nueve vainas rojas, obviamente, por eso vemos ahora que siguen a Oden, y bueno, que le hemos visto pelear, y sabemos que sigue a Oden, y ahora mismo está viva actualmente. En cambio Izo, que sería su hermano, sabemos quién es, pero llevamos mucho tiempo sin verle, y es que Izo, formaba parte de la tripulación de Barba Blanca, siendo el comandante de la decimosexta división. Son muchas divisiones, es un lío, pero bueno, si queréis ver el vídeo en el que hablo de todos los comandantes de las divisiones de Barba Blanca, os dejo por aquí arriba en la tarjeta, un análisis con toda la tripulación de Shirohige, porque está muy guay, y así conocéis a todos los comandantes, desde Marco, Ace, el puesto que ocupaba Tach, antes de ser asesinado por Kurohige, y bueno, dónde estaba Izo, y cómo puede haber acabado los piratas de Barba Blanca. Pero, se nos da una pista, y vamos con el décimo punto Nakamas, ya sabéis que suelo incluir en los análisis cosas, que no son sólo del episodio, bueno, son del episodio, porque forman parte de los 20 minutos del episodio, y es que se nos muestra en la previa del siguiente, que aparece Shirohige llegando a Wano, esto es impresionante Nakamas, creo que vamos a flipar con el siguiente episodio, estoy seguro de que va a estar bien animado, y tengo algo dentro que me dice que el anime lo está haciendo muy rápido Nakamas, el anime está llevando la historia del manga muy rápidamente ahora, y sospecho que es porque creo que en el 1000 quieren hacer algo especial, al igual que el capítulo 1000 de One Piece en el manga fue algo especial, creo que en el anime están como yendo un poco más rápido, aunque no tiene sentido haber ido lento por tanto tiempo, para ahora meterle prisa a la historia, pero no sé por qué me da la sensación de que el flashback de Oden este, su pasado, podrían haberlo explicado en 30 episodios, en 50 episodios, y nos lo van a acabar trayendo en 10, como mucho, y como muchísimo, porque lo están contando todo muy rápido y avanzando muy rápido, pero bueno, que me voy del tema, Shirohige llegando a Wano, ya sabemos lo que significa esto, ya escuchamos la conversación de Sengoku hace poco, en la que le decía a Kainu que se dé cuenta de que todos los grandes piratas legendarios, han pasado por Wano, y tanto es verdad que ahora vamos a ver en el siguiente episodio, el episodio 962 de One Piece, que obviamente tendrá análisis en mi canal, vamos a ver cómo va a llegar Shirohige, cómo le vemos llegando a esa playa, cómo llega a Wano, un país que no forma parte del gobierno mundial, y Nakamas, las cosas se van a poner muy interesantes, y nada Nakamas, hasta aquí el análisis, esta vez ha sido más corto que en otras ocasiones, pero tampoco había muchísimo que comentar, y no quería estirarme demasiado, así que nada, por favor, apoya este vídeo dejando un buen like, recuerda suscribirte, porque la gran mayoría veis mis vídeos sin estar suscritos, y eso no puede ser Nakamas, suscríbete para apoyar el canal, así llegamos a los 100.000 en mi tripulación este año, y nada, que espero que te haya gustado el vídeo, por aquí a la derecha te voy a dejar otro, que te va a parecer muy interesante, y por aquí a la izquierda el botón de suscribirte, porque si te suscribes desde aquí, vas a poder escuchar un sonido característico de One Piece, a ver si adivinas cuál es, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo Nakamas.